En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate Mi amigo sincero Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música No llevo para mi casa Una mujer para cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te di Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te vi dos chicles De mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu pulata Tu ya era mi Para cunata Para cunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Rico, negra El sabor Te dicen la cahuasca No llevo para mi casa Una mujer para cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te di Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindo chicles Está en mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu pulata Tu ya era mi Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu pulata Tu ya era mi Para cunata Para cunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Rico Paola y la pinzota Mucho sabor Cali, cali Lo llevo Para mi casa Una mujer Para cunatana Porque Puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindo chicles Está en mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres Turucu no colo No turucu tu pulata Cucharadí Para cunata Para cunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Música Música Esta noche no No te vayas de mí Esta noche no Espera el día Esta noche no Que me muera por ti Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía Música No te vayas mi amor No te vayas querida No te vayas mi amor No te vayas querida Que detrás de tu amor Se va el corazón Y toda mi vida Y toda mi vida Que detrás de tu amor Se va el corazón Y toda mi vida Música No te vayas mi amor No te vayas mi amor La noche está fría Si te vas con tu adiós Se va mi alegría Yo te quiero abrigar Te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero abrigar Te quiero cuidar Esta noche es mía Música No, 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 no te vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me dejes sufrir No, 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 no te vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me hagas sufrir Esta noche no, no, no te vayas de mí Esta noche no, espera el día Esta noche no, que me muero por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Sale Y oro por quererte, por amarte y por desearte Y oro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola No, 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 nadalayá No, no, nadaitas cariñito Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia, para el Ecuador Juega, hasta las 6 de la mañana Vaya! 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 Alegría y amor solo es mi corazón Alegría y amor solo es mi corazón Alegría y amor solo es mi corazón Pregunte por ti, mis amigos, tus amigas No saben de ti, donde te hayas escondida Amor, amor, si me escuchas ven a mi Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo es mi corazón Alegría y amor solo es mi corazón Cali, Cali, Medellín con mucho sabor Y Bogotá, habla En Bucaramanga Bogotá con mucho gusto, habla Y Bogotá, habla Y Bogotá, habla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 que 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 vamos a que 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 Quiero viajar por el mundo Llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos Llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Y no se la des a nadie ¡Vaya! ¡Vaya! Mala gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Pero tabaco ¡Ey! ¡Aquí puta con amor! Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé tu razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Claro camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quedé Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón 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 de pena y de dolor Lloró mi corazón de pena y de dolor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de dolor Lloró mi corazón de dolor Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lloró mi corazón de dolor ¡Rumbia! ¡Rumbia! Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen de luceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de luceros Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Yo era para ti Globo para las buenas Lo do para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tanto que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me das dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada, colegiada no se está contenta, colegiada me dice que sí, colegiada... Oscar Valencia y un llano que belleza Quiero regalarte un anillito solamente para ti, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Río Negro, España Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Suscríbete al canal! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No me pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No me pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por ti canto esta canción ¡Oiga, Valente Perea! ¡La guitarra que se desea! Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi acordeo Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi lavado, mi lavadito Cerebral, mi lavado Cerebral, mi lavadito Cerebral, mi lavado Cerebral, mi lavadito Cerebral, mi lavado Cerebral, mi lavadito Para los jubilados con mucho cariño De su amigo Isabel Voy a instalar Voy a instalar Un negocio de son de calle Y me dicen mis socios Y me dicen mis socios Oiga, Lisandro ¿Y de la plata qué? 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 Les voy a contar Cómo voy a hacer Pa' que mi sueño sea realidad Le dije a mi mujer A lista de negra Mis sesantías Voy a cobrar ¡Ay! Bueno, y salí Para la gerencia De la empresa Donde trabajaba A cobrar Mis sesantías De 25 años Con tan mala suerte Que el sector Donde está ubicado El edificio Se había ido a la luz Y me tocó Subir 25 pisos Por la escalera Cuando llegué al último Llevaba La lengua de formata Toqué la puerta Me salió una secretaria Muy bonita Ella Me sonrió Me peló Todas las muelas Se dio media vuelta Y se metió A la gerencia Y le dice al gerente ¿Sabes una cosa, loco? ¿Sabes que ahí está ahí? El man que sabemos Dice el gerente Dile Que venga el lunes Porque estoy en un comité Y yo que le tenía Todo el campo De los torrinos puestos Y le digo ¿Qué? ¿Y de mi plata qué? ¡Ah! ¿Y de mi plata qué? ¿Y de mi plata qué? Oye, viejo Lisa ¿Y de mi plata qué? Yo no sabía Que usted estaba por ahí ¿Y de mi plata qué? Lo que pasa Que nuestra empresa Está en el llevo ¿Y de mi plata qué? ¿Y de mi plata qué? Esa es la vueltecita ¿Sí? ¿Y de mi plata qué? Bueno, la vuelta se le agrada a usted Porque yo me quiero decir Como estoy Lo que pasa, viejo Jorge Que yo necesito la planta O sea, viene joder O sea, yo defiendo allá Francamente No tenemos dinero Bueno, y luego usted no sabe De tres torros ¿Qué pasa? En la próxima Me traigo la 45 O el pelabaja Que tengo en la casa Así es En mi base Y CBO La Te Y de mi plata que, 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 y de mi plata que. Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limosito colón. Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tu brazo, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tu brazo, llame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron A Nueva York, al chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tu brazo, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tu brazo, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Yo te estoy mirando desde lejos, que ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, que ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Errán y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de esperar Un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad En mi corazón te llevaré aquí en mi cantar Quiero gritar por el mundo que muera la guerra y que viva la paz Si no me escuchas ninguno, solamente tú y te vas a quedar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar En el corazón En mi corazón Te llevaré en mi corazón Y con unsay Te llevaré en mi corazón Música Muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Música Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser un dulce del amor, que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, cual minfa del amor. Te empregas con tu canto angelical, y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Música Amor lindo, te extraño mucho mi vida. Música ¿Qué te hizo muñeca tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella? Música Eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Música Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser un dulce del amor, que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, cual minfa del amor. Música Te empregas con tu canto angelical, y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Música Música Óyeme, Pereira, Manizales, tus lindas mujeres. Música 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 El lavado cerebral Música 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 Dejó haber perdido aquel derecho, porque más tarde más grande era el fracaso. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte. Mi lavado, cerebral, mi lavadito, cerebral, mi lavado, cerebral, mi lavadito. No queda nada entre nosotros, mi amor, no queda nada. No se si fue un capricho, un capricho y nada más, no queda nada entre nosotros. Si no supiste amarme, no vuelvas a buscarme, que no me encontrarás. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora el corazón. Llora, llora, llora que te llora el corazón. Llora, llora, llora que te llora el corazón. No queda nada entre nosotros, de aquel triste pasado. Hoy yo te he revelado, por ser mala mujer. Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños. Por eso te castigo, haciéndote llorar. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora el corazón. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, 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 te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora el corazón. Llora, 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 llora Recuerdo cuando tú me amabas Y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar En el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo Mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento Está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo Sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que su amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Recuerdo cuando tú me amabas Y yo te quería con el corazón Me muero con solo al pensar En el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo Mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento Está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo Sintiéndome ya enfermo Sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que su amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo Sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo 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 En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo Yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo Yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Que en eso estamos iguales Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz. ¿Por qué te fuiste, vida mía? ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós, que tú estás secado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero, ¿por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero, ¿por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero, sin ti no puedo vivir. Vuelve a mí porque me muero, sin ti no puedo vivir. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve a mí porque me siento muy feliz. Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Si en ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Si en ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Raccachincón ¡Hasta la fe de la mañana! Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un alo Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un alo Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Uy Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di Yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di Yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ella sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ella sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, 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 ay Corazón apasionado Si ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes Por ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Son los sentimientos De mi corazón De mi corazón Por favor, olvídame Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventura En mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes Por pura Ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón Odiame si quieres Pero no me engañes Por pura Ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón De mi corazón En el amor Olvídame si quieres Por rememberedión De mi corazón Pero no me engañes Con los sentimientos Te agradecer Por recuerda y en Riles Me En el amor Ponido Y el amor El amor Pero no le